que tal amigos en esta ocasión vamos a realizar un ojo de dios pero de doble vista anteriormente ya habíamos hecho uno pero de una sola vista si le dabas la vuelta pues se iban a notar los los palitos pero ahora vamos a hacer uno de doble vista vamos a utilizar unos palitos como de paleta se puede ser pequeños y tres colores yo elegí estos el hilo que estoy utilizando se llama acrilán es un hilo muy delgadito pero tiene tiene tres hebras se pueden ver y posarse un poquito más grueso o pueden utilizar cualquier hilo que ustedes gusten entonces vamos a empezar haciendo como el otro haciéndolo de en medio bueno lo voy a tirar el suelo y más o menos en medio van a poner el hilo no lo aprieten mucho ok para que lo puedan doblar así ya que tiran más o menos así lo giran para que quede como una cruz ok y ahora le dan el sentido contrario ok así va a quedar le gustan le dan por acá no también otro poquito y ahora vamos a hacer como lo hicimos anteriormente cortamos por acá es una vuelta al palito y luego por acá y otra por acá y otra por acá recuerden siempre empezar de un lado por ejemplo yo siempre tomo de referencia en la parte de abajo vale y de aquí le voy a dar una vuelta para acá y le voy a dar para atrás ahora voy a hacer lo mismo vean vale y doy vuelta para acá y ahora le voy a hacer por acá va a hacer una vuelta por enfrente y una vuelta para atrás para que se vaya formando el ojito por los dos lados y que queden parejitos no voy a quedar de un lado más más grande que del otro vean ahora le doy por acá doy vuelta y siempre cuando llego abajo le doy vuelta y le doy por el otro lado llego abajo doy vuelta y le doy por el otro lado y así es un proceso repetitivo que lo van haciendo para que se forme el ojo de Dios de manera doble doble vista pues lo pueden colgar en su carro y cuando se da vuelta pues no se va a ver de los dos lados parejo no no se van a notar los palitos ok bueno ahorita vamos a seguir vamos a terminar este color y voy a decirles como poner el otro el otro color bueno ya aquí ya acabamos el color azul ok por los lados de aquí ya y acá así lo vamos a dejar pero como siempre digo de un lado siempre le pongo yo el hilo entonces aquí 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 tiene que terminar entonces yo lo que hago para aquí le le dejo poquita la hebra más o menos lo que mide es mucho y muchos ponen el hilo y le dan vuelta por ejemplo ponen el hilo el azul y le dan vuelta así y ya se tapa el otro lo pueden hacer si gusta yo lo que hago es amarrarlos para que no no se suelte tan fácil pues amarro y corto lo dejo así entonces ya que está así ya 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 aquí se queda poquito grande y le dan otra vueltita nomás y ya queda ahí y otra vez empezamos del mismo punto para que quede todo parejo o lo más parejito que se pueda y hacemos el mismo proceso vuelta 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 al llegar aquí giramos y hacemos lo mismo vuelta una vuelta vuelta y otra vez giramos para el otro lado y así hasta que ustedes digan hasta este punto que llegue el segundo hilo pues ya ponen el otro el tercero o cuarto no sé cuántos kilos quieran poner sale así lo vamos a hacer y ahorita vamos a poner el tercer hilo bien aquí ya terminamos el otro color el amarillo o naranja ¿verdad? por los dos lados vamos a ver y vamos a hacer lo mismo aquí ya más o menos le medí este voy a terminar en este lado y vamos a amarrar le doy vuelta aquí para que no se me deshaga lo que ya hice pues para que es un nudo muy simple si les queda un poquito más pues le dan vueltas aquí no importa y ya continúan pero que sea en la misma parte donde han hecho todos los amarres donde han empezado y así vuelta y hacemos por el otro lado vuelta y por el otro lado es algo muy repetitivo pero es con vista doble porque anteriormente lo hicimos por un lado así un lado y del otro lado quedan los palitos forrados pues pero se ve como pueden ver aquí queda esta abertura que es vista de un lado y del otro lado también ok ok ya 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 si así nos queda ya el ojo de dios con vista doble y nomás rematamos aquí donde 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 iniciamos todo dando vueltas yo le hago así vamos a hacer un lacito así y ya de los dos lados y aquí ponemos las motitas de color que ustedes gusten muchas gracias por su apoyo y espero que nos sigan gracias 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 gracias